Carnavalera, carnavalero. Bueno, ya ha llegado el momento. Hay ocho burgas clasificadas para el sábado. Pero a mí me asombra, Ana, fíjate, que esto está más lleno que nunca casi. Hombre, claro, claro, porque quieren saber y lo quieren saber aquí en primera fila, como nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Pues para eso no vamos a alargarlo más y vamos a llamar al presidente de la mesa, que es David Naranjo, que me trae el acta. Vamos, David. Un aplauso para David que lleva aquí al hombre toda la noche sumando y sumando puntos. Madre mía, qué momentazo vamos a vivir ahora después de estos tres días maravillosos en estas tres fases. Ahí está David Naranjo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, David, que no se pierda. Venga, pues en principio. En principio y en final. En principio y en final, Bobby. Estoy muy nerviosa. Vamos allá. A ver. Hay el acta. Hay el acta. Puedes empezar a leer. Empiezo a leer. Agárrame algo. ¿A qué te gusta leer más a mí? Bueno, bueno. Vale, ahora. Antes de nada vamos a decir que según vayamos nombrando las murgas, esto es súper importante, según vayamos nombrando las murgas que van a pasar directamente a la final, esas ocho murgas, vamos a pedir en el escenario la presencia de un representante de cada una de esas murgas que vamos a nombrar. Eso es, que será el encargado de coger el sobre para saber el orden de la actuación del sábado. Al final de haber nombrado, o sea, cuando hayamos finalizado de nombrarlas a todas, entonces en ese momento será cuando cada uno de esos representantes cogerá un número que corresponderá al orden de actuación del sábado día 3 de febrero. Está todo claro, vamos a hablar. Está claro, ¿verdad? Vamos a hablar. Que me vuelco muy nerviosa. Venga, vamos con el acto. Vamos allá. En el escenario del recinto principal del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024, siendo las una y un minuto horas del día 1 de febrero de 2024, con objeto de proceder a la elección de los ocho finalistas del concurso de murgas adultas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2024, se reúne el jurado nombrado al efecto y compuesto por las personas que a continuación se relacionan. ¿Vamos a nombrar al jurado? Venga. No, no les vamos a nombrar. Sabemos quiénes son. Les hemos presentado al llegar. Ya está. ¡Vamos! Ay, que me pongo nerviosa. Adiós al jurado ya. Gracias, gracias al jurado. Atención. Vamos allá. Aquí tenemos, aquí tenemos. Aquí tenemos el material. Venga, tapa un poquito. Primera murga que pasa a la gran final del sábado. ¡Legañoso! Representante de los legañosos, por favor. Vayan subiendo el representante de legañosos. Ana, dime tú la siguiente. La siguiente murga que pasa a la final es... ¡Chancletas! Llamamos también al escenario un representante de la murga a los chancletas. Bueno, esto es súper emocionante, ¿verdad? Mira, mira, mira. También es el frío, es verdad. También es el frío, pero... Vamos con la siguiente. Es la murga. ¡Majaderos! Que se estrenan en el carnaval. Majaderos se estrenaba en el carnaval y tienen el pase en la final ya. Bueno, qué maravilla, qué alegría, Calvoroto. ¡Otro perrito piloto! Vamos a seguir. A ver, atención. Un representante de Majaderos también, por favor, en el escenario. Y seguimos, y seguimos, que aquí hay mucha gente que quiere saber. Siguiente murga. ¡Serenquenquenes! Los serenquenquenes también estarán en la gran final de este sábado 3 de febrero. Ya saben, de momento tenemos a legañosos, chancletas, majaderos, serenquenquenes. Y vamos con los siguientes. Los siguientes que obtienen el pase a la gran final son... ¡Los nietos de Salimánche! También llamamos en esta ocasión al representante de la murga. Vayan subiendo, por favor. Representante de la murga que hemos ido nombrando. ¡Seguimos, seguimos! Vamos con lo siguiente, Ana. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡La siguiente! ¡Cómo aprieta! ¡Chacho, tú! Representante, por favor, de los Chacho, tú, que suba al escenario. Quedan dos murgas. ¡Ay, ay! Vamos con la penúltima murga, que es... ¡Despistada! Y ahí están despistadas, en esa grada. ¡Madre mía, que se han vuelto locas! Que estaban camufladas con la herada, con el color blanco. Ahí están. Sube también una representante. Y vamos a ver... La última, última murga, que la van a nombrar. La última murga, última murga, que recordamos que no tienen orden. El orden se va a decidir ahora. Son todas iguales hasta este momento. ¡Trapazones! 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 Y con trapazones, cerramos las ocho burgas clasificadas para esta gran final del sábado. Volvemos a decir que muchas felicidades, no solo a las ocho. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a todas! Al resto, a las doce murgas que no han podido clasificar, todo nuestro cariño. Gran, gran, gran trabajo, de verdad. ¡Felicidades por el esfuerzo! ¡Felicidades por el esfuerzo, por la alegría y por este espíritu carnavalero que es capaz de transmitir a este público año tras año, y algunas menos tiempo, pero que lo harán a partir de ahora, seguro. Vamos a recordarla en Legañosos, Chancletas, Majaderos, Serenquenquenes, Nietos de Sarimanques, Sachotú, Despistadas, y Trapazones. Por favor, un representante de cada murga en el escenario. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos faltan dos personitas. Alguien de Despistadas, evidentemente. Y bueno, vamos a ver si sube. Desde que estén todos los representantes en el escenario, vamos a conocer el orden de participación este sábado, día tres. En la final del concurso de murga del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2024. Nos falta alguien de Despistadas, Fefi. Si estás por ahí, bájame a alguien, por favor. Al final vamos a hacer el informativo de la mañana, como digamos así. Y hay gente que trabaja, ¿eh? Ah, claro, claro. Tres, cuatro, cinco, seis. Me faltan dos más. Dos representantes más faltan. Me imagino que de las dos últimas murgas de Trapazones y Despistadas. Vamos a ver si están por aquí. Nos faltan dos personas que no han subido. Ya saben que ahora vamos a proceder a saber el orden de salida del próximo sábado. Sacarán un sobre cada representante y enseñarán el número. Bueno, ahí están bajaderos que están que no paran, ¿eh? ¡Madre mía! Primer año y clan para adentro. Felicidades a ustedes y a todos. Vamos a ver. Despistadas quieren... Despistadas, están despistadas. Y a lo mejor no encuentran la calera para subir al escenario. ¡Fefi! ¡Hija mía! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya estamos todos! ¡Ya estamos todos! ¡Venga! Estamos todos. Así que por orden de... Ahora, por el orden que les hemos nombrado, vamos a coger el sobre. En primer lugar, Legañosos. Legañosos coge su sobre. A ver en qué puesto sale... Y muéstranos, por favor, el número. Están ahí diciendo, no sé, tal cual, pim, pam. A ver, Legañosos. ¿En qué puesto van a salir? Tienen que abrir el sobre. Van a actuar en el número. Yo creo que va a ser entre el uno y el ocho, seguro. Seguro, estoy segura, tengo un pálpito. A ver. ¡El seis! ¡Número seis para Legañosos! Porque el nueve no puede ser. Número seis, perfecto. Los amigos de los chancletas. Vamos a ver en qué posición sale este sábado. Que nadie se debe perder esta gran final, ¿eh? Que va a ser increíble. Eso es. Vamos a ver chancletas. ¡El uno! ¡Bien! Tenemos el número uno, Lega. ¡Felicidades! Vamos con la mura, Majaderos. Ahí va, Majaderos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emocionante! De verdad. ¿Será el dos? ¿Será el tres? Ahora cuando saques el número, te haces un poquito hacia adelante. A ver si Majadero me escucha. ¿Majadero? Majadero. Majadero. Espera, hazte para adelante porque los medios de comunicación te quieren hacer una foto. Eso es. Ahí. ¡Número siete! ¡Muy bien! ¡Número siete! ¡Número siete! Chicos, a todos. Hay que coger el número y lo enseñamos a la prensa. Aquí debajo, ¿vale? Ahí delante, pero debajo. Cuando terminemos nos colocamos en el orden de actuación y sacamos esta foto. Vamos con los siguientes que son serenquenquenes. A ver en qué puesto están los serenques. ¡Ay, ay, ay! ¡El número dos! Los lagarteros salen en el número dos en esta gran final que vamos a disfrutar el sábado. Vamos con los nietos de Saribanches. A ver en qué puesto salen. Está diciendo que sí, que sí, que sí. El número... ¡Tres! El número tres. Pues el número tres lo enseña la prensa. Ahí está, ahí debajo. Perfecto. Le toca el turno ahora al Chacho Tú. Eso es. Vamos. La murga Chacho Tú. Chacho Tú puede coger su número. Chacho. ¡Uh! Coge. Por ahí ha gritado alguien del público. ¡Saca el ocho! Está diciendo lo en la lapicada. Vamos a ver. ¿Qué puesto es? ¡El número cuatro! Venga, vamos con el siguiente en este caso, Fefi. ¡De despistada! De despistada. ¡Mira cómo grita la afición de despistada! ¡Pero qué ganderlas son todas, eh! ¡Madre mía! ¡El número ocho! ¡Tenemos cierre ya de la final! ¡El número ocho, Fefi! Va a cerrar esta gran final despistada y nos quedan trapazones. Vamos allá. Ya. Dice, ¿cuál queda? Dice, ¿cuál queda? Siete, ¿no? Creo que queda el siete. No, el siete ya salió. Ya salió. Algo, estoy perdida. Estoy despistada. ¡Ah, vale! Bien, bien. ¡El número cinco! ¡El cinco sin la rima! ¡Trapazones, el número cinco! Por favor, háganse hacia adelante todos en el orden. En el orden de participación, por favor. Voy para una foto. Todos, por favor, ahí en la plataforma. No se me caigan. Colocados por el orden, ¿vale? Ya saben qué pasa en esta gran final. Los repetimos. Legalloso, Chancleta, Majadero, Serenque Enquene, Nieto de Sarimanche, Chacho Tú, despistada. Y trapazones. Ahí está la foto de los representantes de la hamburgia de esta gran final. Y, señoras y señores, hasta aquí podemos leer y nunca mejor dicho, ¿no? Siguiente capítulo, el próximo sábado, 3 de febrero. 3 de febrero, final del concurso de Murga. Ha sido un placer estar aquí en esta fase. Muchísimas gracias a todos y ¡viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Y todos por su casa! ¡Felicidades! ¡Viva el carnaval! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!